México prefiere a Thalía para representar al país azteca en la OMS que a Hugo López-Gatell. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México al parecer no goza de mucha credibilidad, al menos en las redes sociales. Así lo han dejado saber cientos de cibernautas que convirtieron en tendencia a Thalía, nominando al intérprete a representar a México como parte de la comisión.